En este momento del día, desde donde sea que nos estés viendo, desde el Valle de Uco, desde Guaymallén, desde Punín, frente a la Plaza Godicruz, desde donde sea que nos estés mirando en este momento, vos ya consumiste más de 600 litros de agua, solamente en este miércoles. 619, para ser más precisos. Imagínatelo, para darle fuerza visual, alrededor tuyo, de donde estés sentado, acostado, sentada. Imagínatelo en bidones, en botellas que te rodean, 700 botellones de agua. Obviamente no te los tomaste, no te tomaste toda esa agua en el día. Y probablemente lo hayas usado para lavar el auto, para lavarte los dientes, para bañarte, lavarte los platos, o lavar los platos, mejor dicho. Pero la verdad es que esa no es la total realidad de a dónde fueron a parar los 619 litros que hasta ahora ya usaste y se están incrementando. La verdad es que entre el río, que es la fuente de ese recurso, y tu canilla, se fueron transformando en la nada misma. Gran parte de ese caudal de agua se fue volviendo absolutamente nada en cuestión de horas. Se fue volviendo de ser un recurso invaluable a un desperdicio sin que vos hicieras nada. ¿Esto quiere decir que vos no tenés la culpa? En absoluto, vos sí tenés la culpa. Tenemos. El agua que consume por día una persona de, no te voy a decir el África, escuchá lo que te voy a decir, Barcelona. El agua que consume una persona de Barcelona por día, vos la consumiste antes de que se hicieran las 4 de la mañana. Antes de que te levantaras y te lavaras los dientes, ya habías usado los 107 litros que tiene per cápita ese catalán. Por errores, entre los cuales está metida la política, tiene mucho que ver la política, Mendoza funciona a contramano del mundo. Mirá este dato que te traemos. Esto es lo que consumen los países, vamos a comparar una ciudad, o mejor dicho, una provincia con países. Estos son los que más consumen en todo el planeta Tierra. Noruega, España, México, Japón, Italia, Australia y allí arriba, a tope de todo, Estados Unidos. 575 litros per cápita por día. Fuente, la ONU. Esto es de principios de año, fines del año pasado. Y uno dice, bueno, está bien, son los países centrales, algunos, la mayoría, son el primer mundo, algunos, tienen un acceso mejor. Bueno, mirá dónde está Mendoza, volvé a ver el mismo listado y fíjate de dónde nos ubicamos nosotros. Arriba de los Estados Unidos está la estimación de Aysam de cuánto consumimos por día. Claro, nadie te está cobrando la misma plata que le cobran a todos los ciudadanos de esas comunidades en esos países. Pero sobre todo, nadie te está pidiendo que no hagas lo que haces con la suficiente vehemencia como para que decidas cambiarlo. Nadie está planteando el tema con la determinante fortaleza como para que te des cuenta y te aturda lo que está pasando con el agua en Mendoza. Es por eso que es muy valioso que el gobierno de la provincia haya impulsado un proyecto que tenga a esto como el eje central. Que haya entendido a la problemática de la escasez como el conflicto que tiene que resolver en los próximos años. Y es muy valioso el aporte que han hecho algunos intendentes como Riggi de la Valle, como Esteban Ato de Maipú y como Sebastián Bragañolo de Luján de Cuyo. A esta idea de Suárez hicieron esos aportes que, aún con sus matices, es muy buena. Es todo un hecho político y de gestión que la gran obra del 2023 tenga que ver con el cuidado del agua, sobre todo para los que no la tienen. Es todo un hecho político y es todo un hecho de gestión que la última gran obra de Suárez, de los cuatro años de su gestión, apunte, siendo además la más cara, 200 millones de dólares, a tratar de resolver este problema que tenemos. Y esto lo decimos con las críticas que podemos hacerle. Por ejemplo, que es muy poco ambicioso el proyecto, es casi cero ambicioso en términos de resolver estos defectos de consumo de los que te hablábamos en los números de recién. Prácticamente el proyecto te dice que podés seguir consumiendo, mal consumiendo y transformando en desperdicio, lo mismo que haces ahora. Y hay otras críticas más profundas también. El departamento de Maipú, sus referentes, por ejemplo, salieron a decir que les plantearon darles 15 millones de dólares para una de sus plantas, pero cuando preguntaron para cuál, les habrían dicho, para tu planta. Bueno, tengo cuatro, ¿cuál? Esto lo desmienten desde Aysam, solamente lo sabrán los que estuvieron en ese encuentro. Ahora, estos son datos secundarios, si se tienen en cuenta los dos efectos inmediatos que tendría, sí, este proyecto. Un efecto inmediato es técnico, las mejorías que podría generar esta serie de reconversiones que está pretendiendo el Ejecutivo. El otro efecto inmediato es el destello simbólico que trae el plan. La admisión de que nuestra provincia tiene con el tema del agua no un problema que eventualmente tiene que resolver y gestionar con spots, tratando de generar conciencia. Es la admisión de que con el tema del agua la provincia de Mendoza tiene una herida de muerte que hay que cauterizar cuanto antes y con políticas decisivas. Y sobre todo con menos egoísmo de nuestra parte. Significativamente menos egoísmo. Cuatro o cinco veces menos egoísmo si ves los números que te mostramos recién. Hoy que también vamos a hablar de minería en este séptimo día, va a estar implícito en el aire el fervor que hay en Mendoza respecto a la defensa del agua. Ahora, ese fervor evidentemente no se contagia a todos los ámbitos. Evidentemente no está con la misma presencia en cada una de las discusiones que tiene el tema hídrico. Porque así como se toman decisiones taxativas, dañinas para la economía, para no confrontar con un grupo de ambientalistas, que después podemos discutir si tienen razón o no. El hecho es decisiones taxativas, dañinas para la economía, para no confrontar. Eso es una realidad. Así como se hace eso, hay que ser igual de determinante para cortar en seco esta sangría. ¿Estamos siendo tan tajantes para cortar esto de la manera en que deberíamos? ¿Está actuando con toda la determinación necesaria ante la crisis hídrica la gestión de la provincia? Son preguntas que tienen algunos atisbos de respuestas. Voy a cerrar con esto. Esto es la laguna del viborón hoy. Cortesía de una usuaria de Twitter que se llama Ana Ocaterli. Hasta enero último aquí había una reserva natural. Mirá la foto, por favor. Es nada. Un espacio seco. Refugio de aves migratorias, otra hora. Si no llega agua urgente, en un mes va a desaparecer la laguna del viborón. El cambio climático es hoy. ¿El Estado seguirá mirando hacia otro lado? Bueno, no nos consta que esté mirando hacia otro lado, pero sí nos consta que es la imagen del problema y resuelto hasta ahora. La verdad es que el agua se empieza a transformar en un desperdicio en la mitad de lo que consumen los mendocinos. La RAE define desperdicio como un residuo que no se puede utilizar o porque no podés acceder a él porque tenés desperfectos o porque no te importa, porque no te interesa utilizar ese residuo. La política, a su tiempo y con sus modos, está empezando a resolver los desperfectos para que sí podamos acceder mejor a él. Ahora, que no se importe que el agua deje de transformarse en Mendoza en un residuo, eso ya depende de nosotros. Gracias. Gracias.